Gracias. Yo ya le expliqué que yo era mala en todos los idiomas, como habéis podido comprobar. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que me hizo ilusión cuando me invitaron a participar en la jornada, pero cuando recibí los abstracts que le pedí a Elisabeth, me quedé fascinada. Entonces, pensé que verdaderamente iba a disfrutar muchísimo. He tratado de seguir con detalle todas las intervenciones porque me parece que bien valía la pena. Solo había un pequeño problema y es que al intervenir al final de la tarde y estar interesada en participar en la jornada desde las nueve y cuarto de la mañana, pensé que cuando llegara este momento podía estar cansada. Y entonces, esta mañana, en el hotel corriendo, hice un PowerPoint, como veréis, no es su excelencia técnica lo que predomina, diciendo que si estoy cansadísima mejor lo utilizo. Hice uno que salió muy largo y pensé aquello de que esto no puede ser. Hice otro más corto y otro supercorto, pero ahora no sé qué hay en los cortos. Entonces, voy a tener que usar el largo necesariamente. Lo que sí que no hay, y lo he cogido del texto, es lo que en realidad es la única cosa que tendría que estar en la pantalla, que son los puntos, esto que le contaba a mi amiga el martes, los puntos que querría seguir en la intervención. Curiosamente o no, el punto de partida es muy semejante al que planteaba Rick Porteres esta mañana, porque era que es las críticas demoledoras a la antropología del parentesco. Él empezaba en los 60, yo lo haré en los 70. Curiosamente, también, nosotros hemos pensado en salidas a la crisis que no son las mismas. Y aquí empieza una cosa interesante respecto a las formas de ver la historia de la antropología. En cualquier caso, mi propósito es hablar de la crisis tal como la he percibido, hablar de las salidas a la crisis que me han resultado más interesantes sobre la antropología del parentesco, y después tratar de mostrar la persistencia de los problemas de la definición de conceptos, a pesar de que dentro de las salidas de la crisis, que han sido estudios de parentesco occidental o estudios comparativos, predominan con mucho los estudios comparativos. A mitad de la jornada de hoy he pensado que en realidad casi tendría que cambiar el título de la intervención porque, más que hablar de las salidas a la crisis entre la singularidad cultural y la comparación, quizá me gustaría que se titulara sobre la insistencia en la necesidad de la definición de conceptos. La verdad es que, después de haber oído a Consuelo y a Pichardo, me parece que me retiro de la definición de conceptos. Entonces, voy a poner más énfasis quizás en nuestra propia propuesta, la que comparto con el GTP que ahora dirige Ana Piella, respecto a la definición del dominio de la antropología del parentesco, y las líneas que me parece más interesante desarrollar ahora, y también los retos o las cuestiones que se han planteado hoy y que inciden sobre esta propuesta con la que estamos trabajando. Entonces, ahora, si todo sale bien, iré a la versión larga. Pues no nos sale bien. A ver, efectivamente, en mi propio trabajo en la antropología del parentesco, las propuestas críticas que resultaron demoledoras y que necesitaban respuesta, que me parecía que, sin tratar de darles una respuesta, no se podía seguir trabajando en la antropología del parentesco, fueron las de Nidan, en 1971, la famosa introducción al libro sobre Recing, Inquisi y Ammariach, la de Sperber, en 1985, que no iba dirigida específicamente a la antropología del parentesco, sino a todo el conjunto de la antropología, y la de Snyder, en 1984, en la crítica del estudio del parentesco. La crítica de Nidan que me impactó fue cuando, en 18 o 20 páginas, destruye todos los conceptos que se usaban siempre en la antropología del parentesco, incesto, matrimonio, filiación, terminologías, el propio concepto de parentesco. Su argumento fue que, si se iba cultura por cultura, analizando el tipo de fenómenos que se englobaban bajo cada uno de estos conceptos, daba igual que fuera incesto, o terminología, o maja, lo que se encontraba, uno era con una variedad de fenómenos que eran muy difíciles de englobar en una misma clasificación. Entre otros, recuerdo lo que hablaba del término chino que se traduce con incesto cuando se habla de las teorías de la prohibición del incesto, que es un término que se implica para el desorden en las relaciones sociales básicas, ciertamente para las relaciones sexuales, pero también el desorden en la relación esposo-esposa, hermano-hermana, súbdito emperador. Entonces, esta crítica la hace muy contundente, muy rápida, por otra parte, pero convence mucho. Para terminar diciendo, y esta es la parte con la que me quedo de Nidan, no que no usemos el término matrimonio o prohibición del incesto, filiación, sino que lo consideremos como lo que son, de acuerdo con esta raíz de Nidan, o esta afinidad con la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, que es como términos de uso común, polisémicos, como todos los términos de los lenguajes naturales, que es muy cómodo en las descripciones, pero que es engañoso en el uso comparativo y desprovisto de toda utilidad teórica. Como es muy incisivo Nidan, termino con un comentario que muchos habréis leído, que es cuando, lo único que sabemos, cuando en una etnografía nos encontramos con que el capítulo 15 trata de matrimonio, es que el autor no se va a precipitar a describir cómo se construyen las presas en esta sociedad determinada. A mí me parece una crítica contundente, y me pareció que para seguir trabajando en antropología, con los intereses teóricos que tenía en el momento en que leía Nidan, había que darle respuesta. Lo mismo me pasó con la lectura de Sperber en 1985, el planteamiento es más general, pero lo que dice es que estos términos, tanto Nidan como Sperber, los califican de términos interpretativos. Yo no estaría de acuerdo en este uso en este momento, pero no viene a cuento ahora. Este uso es útil en la etnografía, donde se utilizan para la traducción de nociones nativas o términos de nuestros propios lenguajes, inglés, el francés, el castellano o el que sea, o a veces términos nativos, cuando no se dispone de nada propio humano, o a veces términos que se estipula que se van a usar de una manera determinada. Pero estos términos, de nuevo, útiles para la interpretación, mientras que dice Sperber, trasladan a la antropología teórica preguntas mal planteadas, como qué es el totemismo, qué es el parentesco sagrado, cuál es el significado del sacrificio, cuáles son las partes respectivas de alianza, ofiliación en el parentesco. Entonces, todo esto son cuestiones teóricas mal planteadas, o mal planteadas como cuestiones teóricas, puesto que se hace a partir de los términos que se han usado para la interpretación etnográfica, y, en definitiva, no puede haber una antropología que se ocupe del totemismo, ni del parentesco sagrado, ni de la alianza, ni de la filiación. Schneider me impresionó menos, quizás porque ya era un poco mayor cuando lo leí. En cualquier caso, sus postulados, lo comentaba con Enric en La comida, nos guste o no nos guste, o nos parezca un autor de primera fila, o no nos lo parezca, el peso que ha tenido sobre la historia de la antropología del parentesco ha sido crucial. Entonces, ciertamente, hay un antes y después de la antropología del parentesco, después de Schneider en 1984. Lo que sostiene Schneider es una crítica doble. La primera es que los postulados básicos del parentesco, como que la sangre pesa más que el agua, son propios de las sociedades europeas, donde se originó su estudio. Pero no solo sucede esto en la antropología del parentesco, sino que las propias subdisciplinas de la antropología. Antropología del parentesco, antropología económica, antropología religiosa, antropología política. La antropología del género no entra, esta suerte tenéis, que no era de las criticadas, porque no era de las que estaba sobre la mesa. Son proyecciones etnocéntricas, y entonces es inútil tratar de terrorizar en el campo de estas subdisciplinas antropológicas. La conclusión de Schneider es que la primera tarea de la antropología, en la que se ha de basar todas las demás, es el estudio de las singularidades culturales. Entiendo que esto generó una crisis real en la antropología del parentesco y, ya os digo, las salidas a la crisis que a mí me han interesado más son dos. He dejado de lado, y esta mañana me ha venido muy bien como recordatorio. La salida no estrictamente en términos de conclusión de la teoría de la alianza, sino de cambio de énfasis dentro de la teoría de la alianza hacia cosas que tienen que ver con la noción de persona, con la segunda prohibición del incesto y con estas trascendencias del parentesco. Las que a mí me interesan más son dos tipos de salidas. Uno, el estudio del parentesco occidental a la manera de Schneider 1968, American Kingship, y nuevas propuestas comparativas que se acuñaron en los años 90 y en la década de los 2000. Las salidas en términos de estudio del parentesco occidental tomaron como modelo a Schneider que, como sabéis, definía las nociones culturales de parentesco como una suma de dos nociones que eran una del orden de la naturaleza, una sustancia compartida, otra del orden de la ley, la relación normatizada, y lo que constituía el parentesco en sentido estricto, el bueno, el parentesco en sentido estricto, que sería este al que llamamos consanguíneo, que es a la vez por naturaleza y por ley. Dentro de la salida a la crisis de la antropología del parentesco, que supuso el estudio del parentesco occidental, efectivamente está el libro de Strasser de 1962, el de Jeanette Edward, entre otros, yo siempre he encontrado un problema en estos trabajos, y es que, aun vinculándose a Schneider y aun centrándose en el estudio del parentesco occidental, las etnografías que producen se parecen mucho a las etnografías melanesias, o las que habían servido, como la de Levy, que habían servido a Schneider para replantear todo el estudio de la antropología. Entonces, he tenido muchas veces la sensación de que se proyectaban en el parentesco europeo aproximaciones al parentesco melanesio, el del Strasser marido, el que había sido marido de Marín en Strasser, y que es extraño que el parentesco europeo se parezca tanto al parentesco melanesio y que, en un viaje de vuelta, otros modelos de parentescos que se construyen después de la década de los 90, parentesco esquimalo, parentesco indonesio, se parezcan mucho a los modelos de parentesco occidental. Volveré sobre esto, porque mi hipótesis es que, con mucha frecuencia, las etnografías son comparativas, aunque no lo digan, y con mucha frecuencia lo que hay en las etnografías es una proyección teórica, no necesariamente acrítica, pero una proyección teórica de modelos propios de la disciplina. Es verdad que se produjo un giro en este trabajo, en el caso de Strasser, entre el primer libro publicado en el 92 y el siguiente, cuando el tema central empezaron a ser las nuevas tecnologías reproductivas. Porque aquí sí que hubo un centrarse más en el parentesco estrictamente occidental, en los cambios que se estaban produciendo en el parentesco occidental, y los cambios que estas nuevas tecnologías reproductivas y las adopciones internacionales y las familias o las relaciones homoparentales traducidas a la familia introducían en el ejercicio y en las representaciones del parentesco. En este sentido, los trabajos de Strasser, Franklin y Ragonet y el programa dirigido a mediados de la década del 2000 por Jeanette Edwards y Vestard, el proyecto europeo que era justamente sobre la comprensión pública del parentesco después del revival de la genética y las nuevas tecnologías reproductivas, me parecen que son los trabajos centrales. Ha habido paralelamente varias propuestas comparativas de las que selecciono las que más me han interesado más. La del concepto de Relatedness que comentaba antes en el coloquio, propuesto por Buquet, desarrollado por Carsten en el 95, 97 y 2004 y que dio lugar a una obra colectiva publicada en el 2000 y que, tal como decía antes, no llegó a buen término porque no se hizo una definición precisa de Relatedness una vez más. Entonces, lejos de convertirse en un nuevo término comparativo, terminó derivando hacia ser una vez más una definición imprecisa politética de parentesco. Pero a mí es un concepto que me gustaría recuperar. De hecho, cuando hicimos el nuevo plan de estudios en Bellaterra, quería que una asignatura de cuarto se titulara Parentesco y Relatedness y me mandaron al cuerno. Como es lógico. Por otra parte, ha habido un intento de Galvin de generalizar el modelo de Schneider en términos de las relaciones regladas y la sustancia común dando cabida a otros estudios etnográficos donde el tipo de sustancias compartidas eran materiales o inmateriales. Había muchas variaciones. Intento que a mí no me ha interesado demasiado por una cosa que voy a decir y que entiendo que a lo mejor no todos estáis de acuerdo con ella. Y es que me parece que la propuesta de Schneider en 1968 y la de Galvin en 2001 que deriva de ella tiene un problema. Y el problema es que estos símbolos culturales en el parentesco norteamericano que analiza pretendidamente como primer ejemplo de lo que sería el estudio de una singularidad cultural están anclados en una noción de parentesco porque habla de los símbolos culturales asociados a las relaciones de parentesco y de nuevo da parentesco por conocido. Entonces, este es un problema que hereda Galvin. Y después, una tercera propuesta comparativa que fue la de Meillassu 2002. Meillassu a mí siempre me resultó un autor muy fascinante pero muy difícil de estar de acuerdo con él. Fascinante porque tratan los temas de parentesco de una manera que a mí me gusta mucho y además Mujeres Graneros y Capitales sigue pareciéndome un clásico de la antropología insuperable pero al mismo tiempo no se ha sacado nunca de encima la tendencia evolucionista que arranca de no sé dónde. Entonces, los modelos evolutivos que proponen su último trabajo que son las sociedades de adhesión, las sociedades adélficas y las sociedades aristocráticas también tratan de responder a tres etapas de evolución de la humanidad que atravesarían todas las sociedades. En definitiva, de las propuestas comparativas que se hicieron después de esta crisis grande de la antropología del parentesco, la que a mí me parece más interesante es la de Karsten y sin embargo el desarrollo que después se ha hecho del concepto de Relatedness no ha resultado tan fructífero como prometía. Sin embargo, insisto, yo creo que es un concepto que podemos tener ahí en reserva para trabajarlo porque esta idea de relaciones sociales privilegiadas que van más allá de las relaciones de parentesco de cualquier manera que definamos parentesco me parece que es una idea útil. He hecho una cosa pensando en estas dos salidas las comparativas y las singulares que siguieron a esta crisis de la antropología del parentesco y fue un pseudoestudio pseudoestadístico sobre los temas que se trataban en los libros que yo tenía a mano en casa los que manejo habitualmente seleccionando obras que fueran de varios autores y que fueran de varios temas. Entonces, los que cogí pero genuinamente son los que tengo a mano y los que he revisado muchas veces son este de Rocher de Antropología del Parenteo el de Franklin y McKinnon Relative Values el de Porqueres de Fic Contemporane de la Pagante el editado porque espero que se vaya el editado por Eduard y Salazar el editado por Ana Piella Franz Angulegui y las comunicaciones que se presentaban en esta jornada de las que amablemente él me envió el abstract. Como supongo que pasa siempre cuando se cocinan los estudios estadísticos aunque no sean pseudoestudios pseudoestadísticos tengo que decir porque si no sería una trampa que de los que manejo habitualmente deje fuera dos. Uno era de Rocher también editado coordinado por Rocher pero era sobre parentesco catalán y había un sesgo excesivo excesivo para el propósito que yo tenía de familia de estudios sobre familia troncal catalana en este sentido era muy local. Y otro que era muy local pensé en aquel momento pero teóricamente local no temáticamente local era el número extraordinario bueno el número extraordinario el número del OM del 2000 dedicado a parentesco. Entonces había 22 artículos que se dedicaban a alianza matrimonial y entonces me pareció que estos dos sesgos locales uno en sentido más débil que sería el de la familia troncal y otro en sentido más fuerte que sería el de los estudios sobre alianza matrimonial quería evitarlos. Ahora bien también pensé que tenía que decirlo porque lo que no puedo hacer es trampas a mí misma y haceros trampas a vosotros. Entonces sí que utilicé siete de las nueve obras colectivas que utilizan varios temas y que suelo tener más a mano. Y entonces había la agrupación en temas claro es mía artículos sobre representaciones 17 sobre familias transnacionales 6 sobre familia matrimonio y descendencia 33 sobre decidición de parentes 11 y sobre otros temas 19 incluido bajo familia matrimonio y descendencia estos 33 algunos de los que se han presentado aquí familias homoparentales familias monoparentales familias tardías un estudio sobre fecundidad que era sobre fecundidad en México de una revista de alteridades estudios sobre adopciones internacionales sobre nuevas tecnologías reproductivas y sobre post divorcio y el balance es el único sentido que tenía este ejercicio es una cosa que tengo que corregir pero he preferido corregirla hablando que es de los 86 textos que había capítulos o artículos solo uno sobre familias transnacionales el de Moomer que se ha citado esta mañana era explícitamente comparativo rectifico ahora el de Ana Piella que no sé por qué pensé que no iba a ser comparativo lo era y el de el que se ha presentado sobre familias LG europeo también era comparativo entonces de 86 artículos sobre solo tres diría ahora son explícitamente comparativos ahora bien explícitamente comparativos quiere decir que los demás no son comparativos yo pienso que en etnografía se hacen constantemente comparaciones implícitas o más exactamente se hacen siempre excepto cuando una obra es verdaderamente pionera entonces yo entiendo que las etnografías son predicados entiendo que la teoría antropológica se construye en las etnografías que las etnografías son predicados de estructura en el sentido de que lo que definen es qué relaciones se establecen entre distintos elementos de un conjunto sociocultural y cuáles son las propiedades de estas relaciones y como decía excepto teorías que se proponen por primera vez y que luego cuando se imponen porque resultan paradigmáticas en el sentido de Kuhn por ejemplo las teorías de Evans Pritchard sobre brujería o sobre los linajes Nuer que estas comparativas no son o sea otras cuestiones que no tengan que definir los conceptos tanto cuando se trata de la puesta a prueba explícita de la fecundidad de una teoría aplicándola a otras sociedades como sucedió por ejemplo en el Collège de France entre 1995 y el 2000 poniendo a prueba la teoría sobre las estructuras semicomplejas formuladas por Eriti a propósito de los Samo con un montón de etnografías o ya realizadas o que estaban en curso como cuando hay estas proyecciones teóricas implícitas que a mí me parece descubrir en mucha de la literatura etnográfica que conozco yo durante mucho tiempo tenía bueno tenía una idea distinta respecto al peso de la comparación en antropología incluso lo que he sostenido muchas veces es que en antropología los momentos comparativos y los momentos singulares se suceden y que normalmente son los excesos del comparativismo a la manera de Taylor a la manera de Mardoch los que dan lugar a una época de estudio de particularidades culturales como sucedió por ejemplo en la nueva etnografía pero después de no sé si después de darle vuelta después de mucho tiempo he pensado que esto no es cierto o sea esto es cierto para los trabajos que se presentan explícitamente como comparativos pero cuando una etnografía triunfa y sea el tema familias homoparentales o sea el tema brujería azande o sea el tema la estructura segmentaria de los linajes nuer inmediatamente se generan una serie de etnografías sobre sistemas socioculturales que curiosamente se parecen mucho a la de los azande o a los de los nuer o a los del parentesco polinesio a la manera de la vie que citaba antes entonces después de Evans Pritchard en 1937 y hasta ahora porque esto no ha parado todavía hubo montones de estudios tecnográficos que no hacen referencia explícita a Evans Pritchard y que no se plantean como comparativos y donde se estudia la brujería lukvara o Chegua o en Galicia o en bueno en Galicia seguramente si que hay la referencia de Evans Pritchard es explícita por parte de Lisón o en el Bocas francés entonces antes decía cuando se publican etnografías que constituían rupturas como pasó con las conceptualizaciones del parentesco en ciertas sociedades donde no importaba tanto la sangre como las sustancias compartidas o el trabajo compartido sobre la tierra en los alimentos aparece una playa de etnografías por ejemplo la de Janet Edwards de 2002 sobre el norte de Manchester donde se enfatiza el papel de los alimentos compartidos y de los cuidados en la generación del parentesco entonces he redescubierto una disciplina muchísimo más comparativa de lo que yo la había pensado hasta hace poco porque las comparaciones se hacen constantemente insistiría casi excepto cuando se crea una teoría absolutamente nueva cuando se hace una etnografía absolutamente nueva lo que sucede es que estas comparaciones a veces son explícitas y otras veces son implícitas y si son implícitas pueden ser críticas aunque no lo digan no porque sean implícitas quiere decir que estén mal hechas pero también son menos fiables en la medida en que al no explicitar el punto de partida no explicitan también hasta donde los Lugbara son parecidos o distintos a los alfantes por poner un ejemplo que como nos queda distante pues no nos interpela en exceso pero incluso cuando las teorías se proponen por primera vez y esta es la única cosa que voy a decir después de vuestra intervención vamos a ver yo no creo que sea posible sin una definición teórica de los conceptos y aquí voy a discrepar directamente si lo he entendido bien de ciertas comunicaciones que se han hecho donde se enfatizaba mucho la construcción social de ciertamente eran estudios sobre construcción social de familias transnacionales o de maternidades o de pero siempre hay una selección que opera el antropólogo o la antropóloga y si no la hay de manera explícita están anclados en términos que damos por supuesto al iniciar la investigación es lo que me parece que constituye el defecto del trabajo de Schneider sobre el parentesco americano tal como decía antes y de la generalización que hizo Galvin por eso digamos yo no he tenido la conciencia o no he tenido la sensación de haber resuelto el problema que me planteó Nidan que lo vivía como si me lo hubiera planteado a mí como problema personal hasta que no tomo cuerpo una definición analítica del dominio de la antropología del parentesco que me resultó primero y después nos resultó satisfactorias voy a hablar de eso meramente pero querría insistir en una cosa por supuesto cuando uno hace una propuesta no solamente se expone a la crítica es para que se critique o es para autocriticarse sin duda alguna pero yo pondría la énfasis en que no me interesa tanto mi o nuestra definición del dominio analítico de la antropología del parentesco sino que haya definiciones de parentesco que sepamos con qué definiciones de parentesco estamos trabajando porque esto determina las antropologías del parentesco que construimos lo que no me parece es que se pueda hacer antropología del parentesco sin definir parentesco y en esto estoy de acuerdo con los problemas que planteaban Nidan y Schneider pero no estoy de acuerdo en que no tengan solución o que la solución que tienen serían los que ellos proponen cuando empecé a trabajar estos temas me interesaba bueno me interesaba más o me era más fácil una definición enumerativa pero en el equipo en la autónoma María Valdés siempre me perseguía diciendo tienes que hacer una definición sustantiva tienes que hacer una definición sustantiva yo no sabía cómo hacerlo hasta que de repente recordé que en algún sitio había hecho una cita de Weber que me parece fantástica que es no hay fenómenos económicos ni fenómenos de parentesco ni fenómenos religiosos ni fenómenos políticos sino que nosotros definimos un fenómeno como económico de una cierta manera o lo definimos como de parentesco de una cierta manera o lo definimos como religioso de una cierta manera entonces nosotros también como antropólogos y antropólogas construimos los fenómenos de los que nos ocupamos y entonces lo que resultó absolutamente clarificadora fue esta cita de Weber que rescate de no sé dónde que es un fenómeno tiene la cualidad económico solo en la medida y por el tiempo en que nuestro interés se dirija de manera exclusiva a la significación que posee respecto de la lucha por la existencia material entonces a partir de aquí podemos discutir si podemos llamar fenómeno económico esto lo que no podemos discutir es que un fenómeno tiene la cualidad económico siempre que tenga las características que le hemos atribuido en nuestra definición de económico entonces a partir de aquí sí que pudimos pasar a una definición sustantiva que es con la que estamos trabajando que habla del dominio de la antropología del parentesco constituido por los fenómenos socioculturales en tanto y solo mientras por recoger la expresión de Weber nos vemos desde la perspectiva de la reproducción del grupo por procreación y crianza de niños bueno ya es muy largo entendida por la reposición de los seres humanos que lo integran a través de lo que sí me interesa la conceptualización y la regularización de la generación la ascripción de los niños su cuidado la atribución de la responsabilidad última de su socialización y enculturación y las relaciones que a partir de estos procesos se pueden desarrollar a lo largo de la vida la definición enumerativa bueno solo voy a pararme en las negritas porque no sé cómo vamos de tiempo entonces dentro de este dominio de la antropología del parentesco entrarían las ideas normas y usos relativos al proceso procreativo obviamente las representaciones respecto a la formación y los componentes de los seres humanos entrarían también las ideas normas y usos relativos a la sexualidad reproductiva y a las formas alternativas de procreación esto ya sé que es polémico o sea no quiere decir que la sexualidad no procreativa no me resulte interesante pienso que no forma parte del dominio de la antropología del parentesco que es una cosa bien distinta y las normas y usos relativas a embarazo posparto y periodo perinatal entrarían los procesos de ascripción de los niños y de cambios de ascripción particularmente los procesos de circulación sus diversos tipos entraría el cuidado de los niños hasta que alcanza su madurez social y entonces aparte de la especificación de que se entiende por madurez social las personas grupos o instituciones que se ocupan de estos cuidados aquí como comentaba Ana esta mañana hemos rehuido conscientemente decir matrimonio o familia no quiere decir que cuando hablamos del parentesco occidental no hablemos de matrimonios y de familias evidentemente cuando hablamos del parentesco ya hablaremos de otros términos y cuando hablamos del parentesco las chuc de otros entrarían también las representaciones que vertebran los procesos de procreación ascripción y crianza y ahora me interesa sobre todo el quinto punto las relaciones sentimientos culturalmente pautados y representaciones que se generan e instituyen a partir de los procesos de procreación ascripción y crianza entre las personas implicadas en ellos y que se desarrollan a lo largo de la vida en ocasiones con caducidad sería el caso de los isleños Andaman si nos atendemos a aquella monografía de Razpey Brown de 1914 y otras hasta la muerte o más allá de la muerte como sería el caso del parentesco chino acompañaba o acompaña que la estoy exponiendo aquí a la definición de dominio analítico de la antropología del parentesco tres conceptos el concepto de límites que sería lo que no entra en la antropología del parentesco no los he recogido todos pero sí he recogido voluntariamente que en esta definición quedarían fuera las funciones económicas políticas o rituales de los grupos de filiación y de la alianza matrimonial el concepto de intersecciones que serían que serían visto en esta primera definición serían fenómenos socioculturales que otras subdisciplinas estudian desde otra perspectiva esta es la raíz de una vendetta nunca terminada con Teresa del Valle a propósito de las intersecciones de género y parentesco donde me parece que voy a ceder yo aunque ya no quiera y después lo recojo y después un concepto que es fundamental que es el de articulaciones con elementos externos al dominio porque una definición analítica del dominio como guía para los estudios etnográficos no sería más que un punto de partida después en cada modelo etnográfico específico los elementos definidos como elementos constitutivos del dominio de la antropología del parentesco entran en relación con otros elementos culturales que a veces pueden ser los determinantes en los trabajos del grupo recogíamos la expresión marxista de determinantes en última instancia con lo que efectivamente es muy posible que en el ámbito del parentesco desde la organización del parentesco por ejemplo noslo pienso en el trabajo de Irina Casado dentro del grupo parece que las definiciones de identidad de Noruega además políticamente recientes y en un contexto de independencia reciente de Noruega y que tienen que ver con un cierto uso del tiempo libre y el contexto con la naturaleza etcétera pueden ser determinantes a la hora de entender las modalidades de crianza o en otras situaciones pues las diferencias religiosas pueden ser determinantes es decir la definición analítica es un punto de partida que nos significa evidentemente autonomía en el seno de una cultura de los elementos propios del parentesco sino que el parentesco puede ser central el parentesco definido así acotado así puede ser central o pueden serlo se decía esta mañana algunos elementos de economía política como es en el caso de las adopciones de las familias transnacionales y de aquellas estrategias sobrevenidas bueno esto no sé si a lo mejor resulta un poco incorrecto sí sí no lo quito no yo pensaba que esta definición era que naturalmente hay que poner a prueba constantemente como cualquier propuesta era compatible con los temas que se han tratado en la jornada por Carmen Parramón y Anapilla evidentemente porque trabajamos en el mismo equipo y sería un problema que no lo fueran pero también en el énfasis en los cuidados de Parramón con Balinca Fernández Reisines y Bollino en las situaciones que no entrarían en las definiciones tradicionales aquellas instituciones que eran como de parentesco que son instituciones de cuidado son de parentesco de acuerdo con la definición con las situaciones que planteaba Anapilla y aquí he puesto Espinosa pero sobre la comunicación que hizo María Espinosa me gustaría volver porque esta es de las que me han dejado con dudas con dudas respecto a mi propuesta no a lo que dijo ella entrarían la economía política como fenómenos externos al dominio del parentesco pero que son determinantes entrarían la preocupación por las definiciones terminológicas o las nuevas formas de paternidad maternidad y parentalidad múltiple no es que a mi lo que más me interese en este momento de la definición que he propuesto y de estos coronarios que la acompañaban que eran los límites y las intersecciones lo que más me interese en este momento es esos límites y estas intersecciones así definidas pero antes de pasar al último punto que sería lo que sí me interesa en este momento lo que quiero decir es que salgo o termino la jornada de hoy con interpelada por la comunicación que ha hecho María Espinosa sobre las relaciones los bueno entre los chicos de la banda los carnales era la palabra que buscaba o las hermanas y por otra cosa que había que había señalado que no sé dónde está es decir también parte sí por algunas de las conclusiones del estudio pan-europeo que habéis presentado a ver por qué por qué interpelada por esto porque igual que tendría claro que los amigos son parientes es decir caben en la definición de parentesco cuando ejercen cuidados o cuando colaboran en el cuidado de los niños precisamente por eso se ha tratado de evitar padres madres matrimonios y familias no sé qué hacer no sé cómo pensar los grupos de amigos que se dicen a sí mismos que son familia que si no participan en el cuidado de hijos no entrarían en la definición pero bueno esto es una realidad que hay que abordar de alguna manera y me pasa lo mismo con la cuestión de las de las bandas de niños es decir no sé cuáles no sé cómo habría que abordar estos fenómenos me pregunto y era algo que comentábamos pues ayer al venir en el tren porque como ya tenía los astra que ya me preocupaba si como decían esta mañana lo que sucede es que los modelos de parentesco están interiorizados por todos los miembros de la sociedad aunque después no vivan en el seno de núcleos procreativos y entonces puesto que hay una noción en el parentesco occidental de familia se hace este paso de como si fuéramos familia o somos familia o cuando se dice de una amiga que es como una hermana pues no sé si es bueno si participa en la crianza claramente no sería una hermana sería pariente pero lo que se está extendiendo es la relación que habitualmente se tiene con una hermana o el modelo de relación con una hermana en nuestra propia sociedad o si lo mismo pasan las bandas es decir aquí me parece que cuando hay cuidados hasta que se llega a la madurez social que podría ser el caso de las bandas podríamos pensarlo en el ámbito del parentesco tal como está definido o amigos que participan en la crianza también pero cuando no solo dos personas o tres personas homosexuales con una fuerte relación entre ellos sino una pareja heterosexual que voluntariamente decide no tener hijos por mucho que también formen parte de relaciones de parentesco no sé si habría que definir o no creo que no esta relación como núcleo propietario y entonces no es solo por dejar fuera cosas más exóticas sino cosas absolutamente frecuentes en nuestra propia sociedad voluntaria o involuntariamente entonces estos son los retos con los que me voy las cosas en las que hay que seguir pensando junto con la utilidad de recuperar o no el concepto de relatedness pero sí que quiero terminar diciendo que vamos a ver poco me han durado a mí me interesa en precisar una definición analítica a través del concepto de límite y del concepto de intersección por dos razones distintas el concepto de intersección porque efectivamente como Teresa me planteó desde el principio como se ha planteado lo planteaba Pepi Soto que también forma parte del equipo a través de las relaciones entre parentesco y educación como se planteaba aunque Carmen no haya hablado de ello en la comunicación en el abstract de Carmen Gregorio así es solo un instrumento para la precisión analítica pero no es el más productivo o sea es mucho más productivo una idea de intersección que no se limita a decir que visto este fenómeno visto todo desde la antropología del parentesco es esto y visto desde la antropología del género es esto sino otro tipo de intersección para el que no sé si hay que utilizar el mismo término o no que sean construcciones teóricas integradoras entre las distintas subdisciplinas entonces me he rendido me he rendido a la insistencia de Teresa del Valle y a la insistencia de Pepi Soto pero después me he dado cuenta y esto la verdad es que hasta esta mañana cuando hacía el powerpoint no fui consciente que entre los límites el primero que señalaba o el primero y el cuarto eran la biología la etología y la biogenética y el cuarto los procesos psíquicos que se desarrollan en cada individuo en el contexto de la procreación y de la crianza y de la crianza como diferencia de los sentimientos culturalmente pautados bueno pues en lo que estoy trabajando en este momento es en un proyecto de trabajo transdisciplinar sobre parentalidades que incluiría biología evolutiva antropología sí o sea disciplina sí particularmente psicoanálisis y ética proceso que no es un proyecto que no es idea mía aunque yo participo de esta manera en un proyecto de la autónoma sino de un grupo de la UNAM en México que tiene un seminario permanente sobre parentalidades dirigido por Luis Alberto Vargas y Margarita Lagarde y que ya desde hace años trabajan tienen trabajan insistentemente en esta idea de estudio transdisciplinar del parentesco entonces una vez he hecho una definición analítica y señalados sus límites y sus intersecciones en realidad en lo que voy a trabajar los próximos años espero es en un tipo de intersección que sea más productiva que la que se limita a dotar de una barrera protectora a la definición analítica y a trabajar en proyectos que tratan de trascender los límites disciplinares lo que no quiere decir que la definición analítica no me parezca útil es distinto es nuestro punto de partida pero si estaba claro que en los modelos tecnográficos concretos no eran ningún modelo de parentesco podía poner en relación solo elementos que entraran en la definición analítica de parentesco sino que tenían que estar articulados en distinto modo y con distinta fuerza con otros fenómenos socioculturales parece también que desde el punto de vista del análisis o del avance en el análisis del parentesco no diría ya de la antropología del parentesco cosas tales como yo no sé si no quiero llamarlo intersección o intersección sub dos que a mí me gustan mucho los subíndices entre género y parentesco entre antropología del género y antropología del parentesco y la cuestión de adoptar una perspectiva o interdisciplinaria en algunos casos que puede tener que ver con parentesco y derecho con parentesco y medicina los colegas de la Universidad de Navarra con los que estamos empezando a trabajar van por esta vía y algunos otros equipos del grafo como que dirigió hasta hace poco Teresa San Román o de una perspectiva que ni siquiera sea interdisciplinaria sino que trate de ser transdisciplinar puesto que en este momento y a mí aquí las teses de Bayerstein me convencen profundamente entre que las ciencias duras son blandas y que todas las disciplinas son disciplinas con una bueno son productos culturales y en este sentido requieren de un análisis interpretativo cada vez veo menos razones desde luego metodológicas para poner barreras entre distintas disciplinas entonces expuesto el modelo vuelvo al final yo en este momento estoy tratando de trabajar no en la transgresión de la propuesta sino en la superación de la propuesta en estudios sobre temas de parentesco que puedan resultar más útiles que los que se hagan estrictamente desde la antropología del parentesco es todo bueno es que ricasco a aurora por esta por este cierre tan magnífico y todavía tenemos unos minutos bien diez minutos un cuarto de hora perfecto entonces palabras por favor hola sí bueno muchas gracias por la presentación yo quería hacer una pregunta porque en la comunicación de Chiara Cerri y yo y ha surgido también en la de Nancy Comalinka surgía también el cuidado a mayores que cuando estaban las funciones de la familia parecía que no aparecía no era la crianza de los niños y el cuidado de los niños y no aparecía qué pasa con los mayores y era así bueno me ha quedado esa curiosidad ¿no? yo le recordaba un caso etnográfico bueno además últimamente me ha tocado hacer de madre de mi madre en este sentido y es también el recuerdo muy entrañable recordaba el caso etnográfico de los IAP que cuando el padre se hace mayor y se convierte en dependiente el término que se usaba para padres se empieza a usar para hijo porque se convierte en el padre del padre entonces la hipótesis sería que el modelo de cuidado se generan los cuidados procreativos y se extiende a otras personas enfermas o dependientes ahora ya no se me quebrará la voz curiosamente mi madre que no había leído la etnografía sobre los IAP lo vivía así y entonces me decía ahora yo soy la niña ahora yo soy la hija y tú eres la madre entonces me resultaba tierno pero a la vez me resultaba interesante desde el punto de vista de la antropología del parentesco que ella viviera la etapa final de su vida en otros términos ahora yo soy la niña ahora yo soy la hija si se oye bueno yo quería agradecerte Aurora bueno pues las reflexiones que ha hecho bueno todo el recorrido que ha mostrado a partir de tu intervención para mí ha sido muy sugerente y bueno la verdad es que me siento muy vamos para mí es un honor que bueno mi presentación sobre los niños y niñas de la calle la de tú eres mi carnal mi hermano en el corazón bueno pues te haya llamado la atención y bueno te haya hecho repensar y reflexionar sobre esto yo quería decir o aclarar dos cuestiones por una parte que creo que en mi acercamiento a los niños y niñas de la calle de hecho en un principio yo como bueno igual me remonto mucho pero es para explicar cómo llego a centrar mi atención en esas relaciones de cuidado y en esas formas de organización familiar que yo planteo a partir de la amistad y que tiene que ver con esas prácticas que tienen en calle y que yo observo y que tienen que ver con esa compartir comida con prácticas en las que veo que ellos se prestan los cuidados que se preocupan los unos por los otros y además también a partir de esa narrativa y esos significados que le atribuyen a la banda como banda hogar y también que le atribuyen a esas relaciones entre ellas como relaciones de hermandad escuchar esto y observar esto es lo que a mí me hace plantear porque ya digo en un principio igual por mi formación primera en trabajo social y demás en mi primera estancia de investigación me centro más en esas causas de salida y bueno lo que estaba con esa bueno quizá un poco visión paternalista y la antropología sí que me dio otra visión de rescatar esa agencia y me llegó todo en un proceso que me lleva a mostrar esa agencia y además a mostrar otra forma de organizar los hogares que también es una provocación a todos esos trabajos que tratan de presentar a esos niños y niñas como que no están organizados que desestructurados y bueno creo que es importante visibilizar esa parte que existe en la banda y que está ahí y que nadie o por lo menos que yo haya encontrado de niños y niñas de la calle pues se ha atrevido a mostrar y bueno hay algunos trabajos Superhue Magazine que lo hacen pero no en función de esos cuidados centrándose en los cuidados entonces para mí es importante presentar la banda como una familia hogar donde se prestan esos cuidados y para mí es muy importante también él y en su momento bueno fue difícil y complejo ¿no? ver pero al mismo tiempo gratificante ¿no? ver cómo entre ellos se cuidaba entonces para mí los cuidados que es una de las propuestas que hago ¿no? no solamente en esos cuidados intervienen las relaciones o en estas relaciones de parentesco en esos cuidados no solamente intervienen las personas adultas sino que intervienen los niños y niñas entonces para mí visibilizar eso creo que que nos está invitando a reflexionar el parentesco y cómo se construyen las relaciones y se prestan los cuidados y los lugares ¿no? de los adultos en eso en esa crianza socialización y cuidado bueno simplemente repensar reflexionarla porque creo que ellos tragreden todo esto ¿no? las dicotomías público-privado o sea creo que realmente y no quiero ofrecer una visión romántica de las bandas pero sí creo que con su presencia nos están haciendo visibles muchas cosas y rompiendo con muchas dicotomías y categorías y nos invitan a pensar otra forma de conceptualizar las relaciones las familias etcétera hoy pensaba en que eran los 80 en San Francisco la epidemia del Sida y entonces las nuevas las comunidades la comunidad gay en aquel caso y entonces los grupos de solidaridad que se establecieron que eran parecidos o sea ante familias que los rechazaban ¿no? por las prácticas estas inmorales que les habían procurado el castigo de Dios entonces efectivamente cualquiera que sea de las razones por las que estos niños de la calle salen de sus familias de origen parece que habría que serían dos fenómenos culturalmente comparables ¿no? esta solidaridad entre pares a las que parece que se traslada al modelo de representación de familia de hecho ¿ya? sí que de hecho bueno una de las cuestiones que planteo es la red de solidaridad entre los chicos y chicas una vez que salen a la calle ¿no? que crean entre ellos y por ejemplo por ilustrar un caso es cuando llegan a las estaciones una vez que han salido y entre ellos se preguntan o se acercan para preguntar si se han salido de su casa y los invitan a formar parte del grupo hay muchos chicos y chicas que acceden y hay otros que no porque no todas estos niños y niñas quieren vivir en Magda también vivir en Magda bueno significa otras cosas que no entran aquí no son pero bueno que suponen ciertos costes y muchos de ellos no quieren entrar en eso y ellas sobre todo ¿no? en el caso de las niñas solo perdón es que me he quedado pensando la respuesta y me ha surgido otra cuestión que quería comentar que era también que el cuidado de los niños porque claro has dicho que es una extensión del modelo procreativo pero claro los niños se cuidan para que sean adultos pero a los mayores se les cuida hasta que se muere entonces también hay hay una que es es nada solo que se me ha ocurrido y lo tenía que decir consolador cuidar a un anciano que cuidar a un niño pero yo creo que a los niños no se les cuida para que sean adultos se les cuida porque son dependientes o sea con independencia de cual sea o sea sin cuidarlos no llegarán adultos pero tú los cuidas porque los tienes allí y yo los cuidas no se te muere no vamos a ver no quiero decir que lo que habría lo que habría de común a los cuidados tal como lo entiendo sería la dependencia que en los niños es por definición y en los enfermos y en los ancianos pues es por avatares o por ley de vida que se dice no yo quería quería retomar un poco que va en relación con lo que has comentado todo el tema este de la amistad hola hola sí la amistad vinculado que se convierte en familia o relaciones familiares porque hay una relación de cuidado yo creo que estamos cayendo en un familismo como a veces caen nuestros propios actores sociales y no sé si también desde el análisis que hacemos nosotros de esas categorías también estamos cayendo en ese desfamilismo digo un ejemplo por ejemplo en mi trabajo de campo yo una de las personas que le pregunté sobre este tema decía no no mis amigos no son mi familia porque yo por ejemplo a esta amiga no es que la quiera como mi hermana es que la quiero más que mi hermana y es más importante en mi vida que mi hermana y no tengo por qué llamarle hermana para que sea muy importante en mi vida es decir que en el fondo todos estos discursos que convierten a los amigos en familia lo que están haciendo es reforzar unas ideologías cuando lo que hay que poner en valor como hacía esta persona es decir es que mis amigos son más importantes en mi vida que mi familia y a mí llamar a mis amigos familia es como bajarles de categoría no sé lo dejo ahí para la reflexión y no sé si claro una cosa es el investigador académico y otro el activista político o sea nosotros hemos de tratar de explicar por qué algunas personas dicen somos familia hipotetizando que es porque utilizan modelos de parentesco y de crianza o por lo que sea otra cuestión es que lo que haya que poner en valor bueno no pero no digo por ejemplo también la influencia la influencia de la antropología también tiene una influencia por ejemplo yo entre las personas que entreviste que pertenecían al colectivo LGBT en general no consideraban a sus amigos como su familia ahora surgen libros como los de Kent Weston películas que nos vienen de Estados Unidos que nos dicen que para los gays y las lesbianas sus amigos son como su familia nos empapamos de todo eso y decimos si eres gay o lesbiana tus amigos son tu familia no sé si me explico sí, sí, sí no, está claro y bueno antes de contestar nada esto Aurora disculpa es que mi hijo quiere hacerte una pregunta y me está todo el rato ¿qué importa que le pase el micrófono? un momento esto es lo que más me preocupa de todo el día pero bueno que si tú piensas que los niños también cuidan de los padres perdón que los niños también cuidan de los padres sí preciosa pregunta por lo demás sí yo y además figúrate que no no se me ha ocurrido a mí o sea pero el grupo este mexicano con el que trabajo insiste mucho en que la parentalidad es bidireccional y efectivamente así es vamos así es me lo han hecho ver así entonces tienes toda la razón las relaciones de cuidado son bidireccionales o son recíprocas son qué listo eres tío yo no sé si tenemos que meter a los grupos de amigos en la antropología del parentesco pero lo que sí veo es que los grupos de amigos están invisibilizados que si yo por ejemplo en el trabajo que he hecho ahora sobre el tema del amor las mujeres está clarísimo que hay muchísimas mujeres en mi caso eran feministas pero yo creo que en general y hombres donde que sus grupos de amigos son fundamentales en su vida y no solo por un tema de cuidados ojo que yo no sé si no estamos ahora con el tema de los cuidados excediéndonos en este tema hay un tema de identidad de referencia cognitiva de mapa conceptual que te dicen no es que en mi vida son fundamentales estas personas porque me ayudan a tomar decisiones no solamente es un tema de cuidados cuando estás enferma y tal y yo creo que lo estamos reduciendo entonces no sé si lo tenemos que meter en la antropología del parentesco pero yo no veo tan diferente con las divisiones que puede haber a lo que significa para mí mi hermana o lo que significa para mí alguna amiga entonces digo bueno luego yo científicamente también políticamente por supuesto que le veo ahí una dimensión que no la pero científicamente ¿qué hacemos con ello? porque yo lo que veo es que yo cuando pregunto en clase ¿cuántas lecciones habéis oído desde que estáis en el sistema escolar a la gente sobre amistad o sobre vecindad y la gente en general te dice ninguna? ¿cuánto habéis oído sobre pareja sexualidad familia miles y según la carrera más entonces esa deficiencia ¿cómo la vamos a compensar? yo creo que tenemos que pensar algo por ahí entonces en la línea de lo que tú decías antes que las preguntas que te llevabas claro yo no estoy en antropología del parentesco no me veo obligada pero yo lo que sí veo es la necesidad de decir bueno entonces ¿con eso qué hacemos? y yo sinceramente no pondría creo que los cuidados son muy importantes pero no solo lo pondría en el medio porque creo que estamos cayendo en cuestiones ideológicas del momento en el que estamos también de crisis económica de crisis de los cuidados y todo esto que ahora nos llevan a poner los cuidados en esas relaciones y luego ya también una observación con el tema de los límites que me ha parecido muy interesante claro otro límite que veo yo en la definición que tú das que hombre me ha costado retenerla pero bueno más o menos veo por dónde ibas es el tema de los servicios públicos o de los servicios pagados porque realmente yo por ejemplo la chica que le ha cuidado a mi hijo mi hijo a veces cuando hablamos de estos temas dice pero entonces un ate de alguna manera es un poco madre mía y entonces bueno le digo bueno pues sí pero no y bueno y ahí discutimos sobre el tema claro es que él ha sentido que durante unos años esa persona ha sido un poco madre entre comillas entonces también quería comentar ese tema de los límites porque claro casi en ningún momento ha salido el tema de los cuidados pagados pero es que ahora ya casi todas las criaturas están también en ese entonces bueno tanto el tema de la amistad me gustaría que le dieras alguna vueltita más porque yo creo que que es que hay que yo me alegro mucho que vuelva sobre esto porque antes no quise contestarle Ignacio porque Maribel pedía la palabra yo hablo mucho y ya vamos a ver yo creo que tenéis toda la razón o sea no a ver una cosa es que en términos de esta definición de parentesca los amigos cuando colaboran en la crianza son parientes y luego vuelvo sobre las niñeras otra cuestión es que si los propios actores o sea otra cosa es un fenómeno distinto que los propios actores digan nosotros somos familia o yo solo soy familia o mi perro y yo somos familia entonces tendremos que tratar de explicar por qué pero con independencia de los amigos que son vamos que participan en las labores de crianza o sea a mí me parece que tenéis razón los dos o sea que no podemos proyectar la cuestión familista sobre todas las relaciones de amistad o sea yo en este sentido insisto en lo que decía antes cuando hiciste la intervención sobre este tema a mí me parece que definamos como definamos el parentesco las relaciones de parentesco pueden ser relaciones personales muy fuertes y muy profundas pero hay otras y en este sentido no se trata de reducir las otras a relaciones de parentesco cuando no caben en la definición de parentesco con la que estamos trabajando sino en utilizar un concepto más amplio que nos permita subsumir por ejemplo amistad y parentesco que era lo que apuntaba Relay Tecnes respecto a los cuidadores pagados vamos a ver de nuevo ateniéndome a la definición diría que quienes participan en la crianza son parentes caen dentro del ámbito de estudio de la antropología del parentesco pero es que no ya las cuidadoras o cuidadores que se ocupan de nuestros niños o que echan una mano con nuestros hijos es que este es un tema crucial en la tradición por lo menos europea respecto a los cuidados y a los malos cuidados quiero decir el papel de la nani o de la de la dida en catalán o de la bueno no solamente es un tema que siempre ha estado visto de lado cuando para la gente era quien el primer adulto de referencia sino que desde el punto de vista psíquico y aquí me meto en un terreno que no controlo cuántos psicoanálisis deben de originarse en el hecho de que no son las madres que se supone que son las que tenían que cuidarte las que te cuidan sino que delegan la crianza entonces o sea el papel de los cuidadores esta mañana se decía que los cuidados erais vosotras en la intervención sobre cuidado de viejos y escuelas que se decía que los cuidadores contratados también pueden desarrollar relaciones afectivas y muchas veces las desarrollan pero bueno una cosa es la efectividad que haya en la relación entre un cuidador y un dependiente o entre amigos y otra cosa es que dada la definición de parentesco con la que estamos trabajando las personas o no sé qué o grupos no me acuerdo lo que dice el punto 3 que participan en la crianza entrarían dentro del ámbito del parentesco pero no solo las personas entraría dentro del ámbito del parentesco el estado cuando reglamenta en unos sitios más que en otros cómo se ha de ejercer esta crianza creo que lo comentábamos en la comida vamos a ver hay estados que te dicen poco cómo hay que utilizar los servicios pediátricos pero hay otros como el estado noruego que vigila estrechamente qué es lo que haces con el niño desde que lo levantas hasta que lo acuestas y entonces en este caso no solo en el kibut en sitios ejemplos más exóticos sino que el estado forma parte desde esta perspectiva absolutamente del ámbito de la antropología del parentesco tal como lo estamos poniendo bueno un aplauso muchas gracias muchas gracias 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 aplausos un aplauso un aplauso Gracias por ver el video.